Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Santos Laguna contra América. Horario, alineaciones probables y dónde ver la jornada 5 de la Liga MX. Este sábado 12 de febrero, Santos Laguna recibe la visita de las Águilas de la América, encuentro correspondiente a la jornada 5 del torneo clausura 2022 de la Liga MX. El partido está programado para disputarse a las 21 horas y se podrá disfrutar a través de la señal de TUDN y Azteca 7. Ambos equipos llegan a este encuentro con la urgencia de conseguir los 3 puntos, pues por muy extraño que parezca, ninguno ha podido ganar un solo partido en este arranque de torneo, por lo que este duelo de la comarca lagunera será crucial para ambos entrenadores. Los de Pedro Caíncinha ligan 3 partidos consecutivos con derrota luego de caer ante Atlas y Necaxa. Santos Laguna se encuentra en la penúltima posición con un punto, producto del empate en la fecha 1 frente a los Tigres. Por su parte, Santiago Solari parece estar en la cuerda floja del banquillo azul crema, pues mantiene a la América en la antepenúltima posición con un punto, luego de empatar en la jornada 1 frente a Puebla y ligar dos derrotas en casa frente a los rojinegros del Atlas y Atlético San Luis, recordando que tienen el partido pendiente de la fecha 2 ante Mazatlán FC. Alineaciones Probables Santos Laguna, Carlos Acevedo, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Omar Campos, Alan Cervantes, Carlos Orrantia, Brian Lozano, Fernando Gorriarán, Eduardo Aguirre y Jesús Osejo. Club América Club América Guillermo Ochoa, Bruno Valdés, Jorge Meré, Jordan Silva, Luis Fuentes, Salvador Reyes, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Sendejas, Henry Martín y Roger Martínez.